Pues André Coteira, bienvenido a San Cine, bienvenido a Mala. Pues es una película un poco desestructurada y eso ya es un poco insólito, muchas películas desestructuradas y que utiliza la multinarrativa, va pasando por diferentes géneros, empezando una road movie y acabando en ciencia ficción, así que va pasando por todos los géneros y utiliza la multicapa también para jugar con el espectador, así que imagínate. El primer título que tuve en la película era Cans, que en gallego significa perros, y es interesante eso de perros en la película, representando la parte sumisa del mundo, pero tenía una parte más perversa que no estaba relacionada con el perro, y entonces metí la parte de cerdos, y en inglés ox es cerdos, entonces mezclé las palabras y todo encajó. Es una manera de decirle a ese idioma que tenemos que está un poco mermado, no cuesta hablar en Galicia el gallego, sobre todo en las ciudades, y es, por qué no, hacer un cine un poco contemporáneo, y en gallego decirle a la gente que está empezando que se puede rodar en gallego y que puede llegar a todo el mundo, saltar de un charco y venir a Málaga y hablar en gallego. Estoy contento con el equipo que tuve, con el proceso, con poder aprender todos los procesos que hay detrás de hacer cine, con la película en sí, que es lo que yo quería generar, generar un poco de angustia en cuanto a la sociedad, a la pasividad, lo hemos logrado eso, tengo que estar contento, pero soy muy autocrítico y quiero hacer más y hacerlo mejor, si puedo. Mucho. Es una odisea. Sobre todo en la parte de financiación es muy complicado tener todo el dinero que necesitas para poder pagarle a todo el mundo y que, o por lo menos, lo más honesto. Lo intentamos y los que nos cobramos somos nosotros, pasa eso, es lo que tiene que ser, somos los que apostamos, los que más vamos a ganar, los que más vamos a perder, así que ahí está la apuesta, el riesgo y ahí está la película. Una empresa amiga que hace cervezas y hace sus propias fórmulas, incluso por encargo, y nosotros le encargamos una cerveza con 20% de thriller, 20% de drama, 20% de humor y no sé qué más le encargamos, pero le encargamos eso y nos hizo esa cerveza, se llama 2, como la peli, y nos ha servido para promocionar la peli y para beberla, para emborracharnos y para ganar algún dinero. Nosotros lo que esperábamos de esta película era aprender uno y lo otro, acabarla. Necesitábamos acabarla porque tuvimos muchos momentos en que a lo mejor no la podíamos acabar, por parte económica o por parte atmosférica, pero llegábamos a decir a ver si la acabamos. Entonces, acabarla ya es un reto para nosotros y lo otro, pues es todo un plus espectacular que nos ayuda a confiar en nosotros mismos, que la gente confíe en nosotros y que podamos hacer más pelis, pequeñas o más grandes. Tengo tres, uno caro, uno menos caro y otro barato, no pareja ir, o ninguno. Quiero decir que me gusta, el cine está en la vida, las historias están ahí, es pillarles el rollo y hacer las nuestras y criticar. ¡Ah, que no estaba grabando!